Según la Fiscalía, esta sería la carta de Andrés Ricci antes de tomar la fatal decisión, según el ente investigador, de quitarle la vida a la gloria del patinaje, Luzmere y Tristán. Andrés Ricci, presunto asesino de Luzmere y Tristán, tenía pensado quitarse la vida. El empresario habría tenido una conducta cuestionable mientras compartía con la fallecida patinadora, según el fiscal, en las nuevas pruebas encontradas. Hola a todos y bienvenidos. Quédate a ver los detalles de esta escalofriante noticia. La muerte de la patinadora colombiana Luzmere y Tristán, quien habría sido asesinada por su pareja, el empresario Andrés Ricci, en la ciudad de Cali, tiene conmocionado no solo al mundo del deporte, sino a la comunidad en general. En medio de las audiencias, la Fiscalía señala a Ricci de haberle disparado a Tristán. También, en medio de las audiencias realizadas por la Fiscalía, se conoció que este hombre habría planeado quitarse la vida luego de, presuntamente, haber cometido el homicidio. El lamentable suceso se conoció en la mañana del 6 de agosto del 2023, cuando en la capital del Valle del Cauca se empezó a rumorar sobre la muerte de Luzmere y Tristán, teniendo en cuenta que en la noche del 5 de agosto las autoridades habían recibido un reporte de la comunidad, en donde se informaba sobre varias detonaciones al oeste de la ciudad en la vía Cali, Cristo Rey. Tras este macabro hecho, se conoció el informe de la Fiscalía General de la Nación sobre el caso en que se ve involucrado Ricci. El empresario habría tenido una conducta cuestionable mientras compartía con la fallecida patinadora. Según el fiscal, los celos predominaban y diferentes situaciones ponían en riesgo la vida de Luzmere y Tristán. Al parecer, el empresario había planeado el hecho, teniendo en cuenta que se le halló con un sobre de manila con lo que sería una carta testimonial, haciendo referencia a un sepelio y la manera como debía ejecutarse. Citando que tanto a Tristán como a él tenían que rendirles exequias en la sala en donde se había realizado el funeral de su madre. Todos los anteriores detalles hicieron que el fiscal del caso asegurara que este tipo de conductas llevan a concluir de manera anticipada, o al menos inferir, que Ricci quería acabar con la vida de su pareja sentimental y proseguir con un acto de suicidio, hecho que habría quedado en presunta evidencia tras la recopilación de pruebas. La investigación, además de reveladora, asegura que el asesinato era una crónica de una muerte anunciada. Solo si nos pueden velar a los dos en la sala donde velaron a mi mamá. Nos queríamos ir, no lo entenderán. Según la fiscalía, esta sería la carta de Andrés Ricci antes de tomar la fatal decisión, según el ente investigador, de quitarle la vida a la gloria del patinaje. Así se vivió el plantón en Cali, Nos Queremos Vivas, en rechazo al feminicidio de Luzmer y Tristán. El Boulevard del Río en Cali fue escenario del plantón, Nos Queremos Vivas, un grito en rechazo a la violencia contra las mujeres y los feminicidios en la ciudad y el Valle del Cauca. Específicamente, en rechazo al feminicidio de la escampeona de patinaje Luzmer y Tristán Gil. Luzmer y Tristán. En sobre de Manila, eso ya nos da o nos previene que en efecto la planeación e intención que tenía este ciudadano Andrés Gustavo Ricci García no era el otro diferente, sino al de acabar con la vida. Incluso se pensaría que este ciudadano podría atentar en contra de su propia vida. Gracias por ver este video. Suscríbete a Noticias Boba y no te pierdas las nuevas noticias, tendencias, entretenimiento y más.